Muchas gracias, señor presidente. Lamento que no esté el señor de la Torre, presidente de la Comisión de Presupuestos, porque esta mañana ha tenido una actuación especialmente ocurrente. Ha tenido más tiempo para atacar a Compromís que para defender su voto a los presupuestos del PP. Y eso que habían venido a regenerar la vida política y que el señor Rivera dijo que no vamos a apoyar a ningún gobierno de Mariano Rajoy. Desde luego, Ciudadanos tiene una forma muy curiosa de no apoyar al PP. Por lo menos a mí me parece, si más no, muy curiosa. El señor de la Torre ha hecho afirmaciones incorrectas. Primero, que Compromís había transaccionado con sí mismo. Sobre todo, aquellas enmiendas que afectaban a la bajas en la sección 31 de gastos diversos de ministerios. Y ha hecho algún juicio de valor diciendo que era una chapuza de enmiendas. Entonces, vayamos a Palmos. Vamos a ver, hemos transaccionado con Podemos. Si el señor de la Torre se fija en las enmiendas, verán que están firmadas por el portavoz Segundo González. Y, además, han pasado todas. Por tanto, no deberían de ser tan chapuza cuando las han pasado todas. En fin. Y, además, se votarán esta tarde. O sea que el procedimiento ha estado bien. Y para Chapuza la suya, que se querían cargar 4.000 enmiendas. Cosa que no había pasado nunca en este hemiciclo. A todos, a todos los grupos nos han obligado a buscar soluciones para tapar su intento de chapuza. Su intento. Mire, yo estoy aquí seis años. En mis cinco años anteriores se habían hecho igual y no había habido ningún problema. Hasta que llegó Ciudadanos, el señor de la Torre, que quería inventar la pólvora. Si hacemos caso a los razonamientos del señor de la Torre, deberíamos inferir que todos los demás presidentes de las comisiones que precedieron al señor de la Torre y a todas las mesas presupuestarias estaban haciendo una chapuza. Lo estaban haciendo. Pues, bueno, dígaselo. Dígaselo no solo a nosotros. Dígaselo al PP, que presidía entonces. Son ustedes unos chapuceros. Pero dígaselo así. Dígaselo así. Y luego, de parte del señor Candela. El señor Candela dice que ustedes están poniendo en duda la interpretación del letrado de las Cortes, señor Andrés Jiménez Díaz, que dice taxativamente, taxativamente, la limitación para la presentación de enmiendas y proposiciones que impliquen incremento de gasto o disminución de ingresos ha de referirse a la tramitación de normas posteriores y distintas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero no a esta. Pero no a esta. Insistimos. Y, por cierto, los diputados valencianos de compromiso hemos hecho lo mismo que han hecho Ciudadanos. De las cinco enmiendas valencianas que ha presentado Ciudadanos, cinco diputados, cinco enmiendas valencianas. Bien, está bien. Cuatro, casualmente, hacen lo mismo que compromiso. La remiten a la sección 31. Por tanto, muy equivocados no debíamos de estar. Estoy acabando, señor presidente. Acabo con dos cosas. Primero, no nos dé elecciones de libertad y menos en la enseñanza, como he dicho. Libertad es poder elegir, es poder votar. Y en mi comunidad autónoma, los consejos escolares, es decir, padres, alumnos, personal no docente, profesores, eligieron, por una mayoría, no como la que aprobarán ustedes los presupuestos, con el cincuenta y pico por ciento, con dos tercios, eligieron qué tipo de enseñanza querían. Y acabo, acabo citando sus últimas frases, sus últimas frases, espero que la encuentre. Creo que Ciudadanos está compitiendo, acabo, me quedan cinco palabras. Creo que Ciudadanos está compitiendo duramente por una plaza que no está muy disputada y es la plaza de mamporrero del Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente.